Antes de tenerte El amor donde no hay en mis sueños Se amará si estoy caliente Y vio por qué Te tengo en mis sueños Y desde el momento Que tus labios besé Yo me enamoré Y esto que siento Ya sé bien contigo Yo la paso bien en mis sueños Pero no tengo la lucha Tengo todo de ti Tengo cada uno de vos Tengo pegadita al pecho Tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sueño se esconde Tengo mi corazón Lo quiero por ti Tengo todo de ti Tengo cada uno de vos Tengo pegadita al pecho Tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sol se esconde Tengo mi corazón Lo quiero por ti Yo te amé Yo te tuve mi sueño Llegadita te tuve mi sueño Hace tiempo soñé ser tu dueño Y ya te tengo cuando duermo Yo te tengo Hoy quise tenerte Hoy quise tenerte De qué memoria por verte Decidí soñar contigo En el nombre de cupido Ya yo te ahogué Ay, dibujé amor Donde no hayan mis sueños Llamarás este cabrón Llamarás este cabrón Tengo cada uno de vos Tengo pegadita al pecho Tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sueño se esconde Tengo mi corazón Lo quiero por ti Tengo todo de ti Tengo cada uno de vos Tengo pegadita al pecho Tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sol se esconde Tengo mi corazón Lo quiero por ti Tengo la noche Llamarás este cabrón Llamarás este cabrón Porque te tengo enhorabuena Lo tengo todo solo Porque tú me llenas Ya no conozco soledad Tampoco crees Todos los días Muy temprano me acuesto Ahora los sueños Vuelve a la vida Y no encuentro No me desespero Si te busco y no te cuento Pero no suena Yo te llevo por dentro Tengo todo Tengo, tengo Tengo cada uno de vos Tengo pegadita al pecho Y tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sueño se esconde Tengo mi corazón Lo quiero por ti Tengo todo Tengo todo Tengo todo Tengo Tengo pegadita al pecho Y tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sol se esconde Tengo mi corazón Lo quiero por ti Porque desde el primer día en que vi tus ojos Supe que eras para mí Y le doy gracias a Dios Por pararte puesto en mi camino Te amo Tengo, yo te llevo por ti 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 Eu, como un señor Tengo, yo te llevo por ti Tengo, yo te llevo por ti Tengo, yo te llevo por ti